Con el objetivo de fortalecer su gobierno corporativo e implementar nuevas estrategias y planes institucionales que ratifiquen el compromiso de la organización con el desarrollo integral del país, Consorcio Nobis, Principal Holding, gestor de inversiones en Ecuador, nombró a José Antonio Ponce Saha como su nuevo vicepresidente ejecutivo CEO, quien se encuentra con nosotros esta noche y a quien le agradezco nos haya dado un espacio para en boga. En su agenda. Qué gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Gracias, María Antonieta. Buenas noches. Buenas noches. A ver, cuénteme. Son 27 años de experiencia en diversos sectores que incluyen la banca, finanzas, el sector inmobiliario, también turismo, agroindustria, consumo masivo, salud, minería, en fin. Usted ha hecho creo que casi de todo. ¿Cuál es la misión que tiene usted con esta empresa y con este nuevo reto que está asumiendo? Sí, María Antonieta. Mira, mi función ahora y mi delegación viene dada por el impulso de la compañía hacia el plan de carrera de la organización y sus ejecutivos. Mi misión hoy día es lograr en el menor tiempo posible cumplir el plan estratégico de la organización. Perfecto. Ya lo he planteado. ¿Y cuál será su línea de trabajo para poder cumplir con esto que ustedes ya tienen, ya han marcado el camino como empresa? Sí, definitivamente. Bueno, mi línea de trabajo está impulsada en el triple impacto, tanto social, financiero y ambiental. Nosotros como corporación y como holding de inversiones tenemos una gran responsabilidad social e impulsamos mucho la inclusión de nuestro equipo humano y en las áreas en donde tenemos influencia. ¿Cuál me diría usted, José Antonio, que es el mayor reto en esta nueva etapa dentro de Nobis, donde usted ha trabajado, entiendo, ya más de 10 años? Sí, definitivamente. El reto que tenemos hoy, no solamente nosotros como holding de inversiones, sino los empresarios en general, es aprovechar el gran momento que está viviendo la economía y que empieza a vivir la economía del país y vernos como un punto de inversión en la región también. El reto es poder ser muy atractivos para los inversionistas internacionales. Usted es un líder y, bueno, como ha demostrado realmente a lo largo de estos años, interesa mucha capacidad para poder ejecutar sus actividades y gestionar equipos. Sí le quiero pedir ya con esto previamente dicho, ¿cuáles son las características que debe poseer un líder empresarial? Definitivamente mi carrera profesional la he basado en tres pilares, que es básicamente el uso del sentido común, el sentido de urgencia y definitivamente la administración y gestión de la inteligencia emocional, tanto la mía propia como la de mis colaboradores. Y en esta época de pandemia, donde muchísimos han sufrido y de diferentes formas y sobre todo ha sido un duro golpe para la economía, para la economía de todos, ¿cuáles son esos objetivos, esas estrategias que ustedes se han planteado a corto, mediano y a largo plazo? Definitivamente ha sido un reto para todos, tanto el sector privado, el sector público, la gestión de la pandemia y nuestros objetivos de corto plazo y mediano plazo básicamente es poder mantener la sostenibilidad del negocio y como les comentaba, tratar de atraer la mayor cantidad de inversión posible, tanto local como extranjera y de esa forma aprovechar este momento que vive hoy el Ecuador. ¿Tienen en marcha ya planes para poder traer esa inversión extranjera? Y se lo pregunto, porque siempre en temas políticos, en temas empresariales, hablan de la importancia de esa inversión, de cuánto lo necesita el país y de cómo se reactivaría si esto se diera. Definitivamente hemos creado vehículos de inversión permanentemente, no hoy, sino desde hace mucho tiempo. Consorcio Novis se ha caracterizado por ser el principal socio local de compañías internacionales e inclusive de emprendedores nacionales. Hoy mantenemos en carpeta algunas iniciativas para inversión extranjera, como lo hemos hecho en el pasado con el tema de puerto, minería, hoteles, hospitales y definitivamente eso es algo que vamos a seguir impulsando. Nosotros tenemos como responsabilidad tratar de que la mayor cantidad de inversión venga y canalizarla a través nuestra. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo el equipo de En Boga le desea lo mejor en su gestión. Que le vaya muy bien, éxitos. Gracias María Antonieta. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Amigos televidentes, recuerden, tenemos nuestra página web www.telerama.se. Hacen clic en En Boga, listo, tienen toda la información del programa. Amigos televidentes, recuerden, tenemos nuestra página web www.telerama.se. Hacen clic en En Boga.